Buongiorno, hoy es martes, entonces que ya tenemos la agenda de lo que sucede en las mañaneras y, por cierto, el presidente ya está rumbo al aeropuerto porque se va a Veracruz, entonces estamos todos muy entusiasmados de a ver qué experiencia culinaria nos trae porque ya ves que nada más va. Es a lo que va. Es a lo que va. Va a ir a festejar la firma de los tratados de Córdoba, pero a los damnificados por el huracán Grace les va a dar una visitadita en helicóptero, no se va a bajar a verlos, no, eso es de neoliberales, va a estar allá acompañado del gobernador y van a sobrevolar el área principalmente, no se van a bajar, nada más va, come, desayuna, cena y se regresa. Entonces, ese es el plan. Hace las tres comidas. Las tres comidas, esas son seguras. Esas son de rigor. Esas son seguras.